Soñar con un mendigo representa una oportunidad de hacerlo mejor por alguien. Muchas personas a tu alrededor necesitarán tu ayuda. Necesitas conocer este sueño y tomar mejores decisiones en tu vida diaria. Los mendigos o vagabundos no tienen riquezas para vivir, sin provisión de salud y baja calidad de vida. Soñar con un mendigo puede indicar que surgirán oportunidades en su vida para ayudar a estas personas, incluso con acciones simples. Sin embargo, esto puede parecer un acto simple, pero para otros será beneficioso. Si puede elegir lo que estará presente en su sueño, es posible que no quiera soñar con un mendigo. Sin embargo, cada sueño viene sin tu orden y simplemente sucede. Soñar con un mendigo no tiene por qué ser algo malo. Dependerá de los eventos en el sueño que afectan la conclusión. Soñar con hablar con un mendigo. Cuando sueñas que estás hablando con un mendigo, eres la persona adecuada, tienes la intención y el potencial de ayudar a los necesitados. Ayudarías si trataras de mejorar lo que has hecho sin elegir. Soñar con ser un mendigo. Cuando sueñas con convertirte en mendigo, esto indica que ocurrirán cambios en tu vida de acuerdo a tus acciones. El mal que haces todos los días tiene terribles consecuencias. Si eres amigo de un mendigo, indica que algunas personas cercanas a ti necesitan ayuda. Esto gira en torno al apoyo material o emocional. Si tienes muchos amigos o familiares, será una tarea bastante complicada averiguar quién es esa persona, pero todo será más accesible si puedes ver la cara de esa persona en un sueño. Soñar con dar limosna a un mendigo. Cuando sueñas con ayudar a un mendigo, esto indica que tienes un gran deseo de ayudar a alguien. Por lo general, necesitan dinero, comida, ropa u otros favores. El sueño también muestra una advertencia de que tienes que ayudar a alguien. Soñar con mendigos durmiendo en la calle. Cuando sueña con mendigos durmiendo en las calles, esto le indica que hay muchas personas en las carreteras sin camas adecuadas para dormir. Por eso, este sueño te invita a ayudar a quien necesita ayuda. Soñar con mendigos sucios. A diferencia de otros sueños, cuando sueñas con ver a un mendigo sucio, este está directamente relacionado contigo. Simboliza que debes prestar más atención a las acciones cotidianas. Debe tener cuidado con sus prácticas de vida de salud y financiera. Una mala gestión en este ámbito puede ponerte en una mala situación. Suscríbete para más videos.